Foro F100 punta de diamante metida acá entre medio de los yuyo a ver tomá, acá tenés la cámara, está filmando ahí clavadísima levantó de ahí ahora sí lo puedo, ahora sí quién quiere, metemos telaraña es para importarte aparte del techo de cartón, pero las baguetas estas de aluminio, están todas Roberto ya se agarró y desarmó el tablero está haciendo dulce, está mirando claro pisate ahí si querés me cuego de acá a ver levantó un poco a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete! Sacrilegio, dirán algunos, pero Angelito está cortando las bisagras porque él tiene bisagras, incluso las tiene puestas en la camioneta y tiene un juego más en la casa, pero tiene que ver de que la camioneta esta está contra un paredón, no hay forma de moverla de acá. Entonces tiene que cortar las bisagras para poder sacar en lo que queda de espacio la puerta para atrás y la vamos a llevar. Ya sacamos esta, esta ya la desarmó, pero aquella le está cortando las bisagras. Acá también cortó. Una afuera. Pero bueno, no había forma de... Esto se saca, ahí tiene tres tornillos acá. Claro, está. Pero bueno, hay que sacrificar la bisagra para salvar las puertas. Sí, ya está. Más fácil, más rápido. Claro, no es imposible. Columnas de dirección también. Caja de dirección también, está por ahí. Acá, servo. Todo en venta. Todo en venta. Va, 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 va. Vamos a tener que traer el otro gato ahora puesto. Porque sigue... Ah, pero se lo podés poner abajo de aquel zócalo. Sí, ahora me meto acá de este lado. Ahora podés, como viste en la caja. Ahora sí, ahora sí, Lulú. Mirá que linda está esta cabina. Está hermosa esto. Los años que está acá. Mirá el musgo que tiene acá. Un año de la injusticia. Está bien. Mirá que linda caja, punta de diamante. Mirá los guardabarros, lo que son. Por eso te digo que esta camioneta se ha quedado... 10 años de uso habrá sido usada. Después quedó. A ver si me puedo meter acá. ¿Me pasa el gato? Sí. Sí.